Chau, ¿cómo están? Soy el chef Aquiles Chávez y me encuentro en Navidalia, este parque temático sensacional en el corazón de Guadalajara. Y estamos nada más y nada menos que en la Plaza Canoil, donde hay maravillosa comida. Y obviamente nos pusimos a hacer buñuelos, buñuelos de rodilla para toda la banda. Y para que se lleven un pedacito dulce de la Navidad y alegrarles el corazón. Vámonos a mi stand. Y bueno, seguimos en Navidalia y aquí mi querida Susy está dando ¿qué es Susy? Son unas galletitas artesanales de canela y jengibre. El famosísimo hombre de jengibre o la galletita de jengibre, la clásica, estas con canoil y yo estoy en el área de los buñuelos de rodilla con soya plus. Y quiero agradecer a soya plus por dejarme vivir la experiencia de Navidalia, en donde dimos más de mil buñuelos a la gente que hoy nos visitó en Navidalia. Verdaderamente una experiencia llena de luz, de magia y sobre todo de mucho amor y de cosas ricas. Yo soy Aquiles Chávez, soy Aplus y Canoy. Les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima.